Buenos días mis amigos, pues aquí nos encontramos con una denuncia ciudadana aquí en la calle Durango y García Morales donde aquí en estas esquinas hay basura al por mayor, ya es como un basurero clandestino de hecho ahí si ven ya quemaron parte de la basura porque pues es mucha la gente viene y la tira aquí, nos respetan los predios creen que están abandonados y por lo mismo vienen y tiran su basura, vean nomás la cantidad de basura y acá enfrente en este otro predio pues tienen ramas, tiradero de ramas eso es lo que presentan aquí, vean la cantidad de ramas, ya hasta escombro también tiraron aquí y pues para que acudan las autoridades a venir a checar este predio y pues no puede estar así recuérdense que entre basura pues siempre hay enfermedades, hay muchas cosas asociadas así que Avenida Durango y García Morales para que pasen por favor a checar y ver que es lo que está sucediendo y a los vecinos pues que no tienen basura hay que apoyar también nosotros de parte de nosotros ya que esto pues es muy dañino aquí cerca se encuentra un hospital muy famoso aquí en Navajoa se encuentra aquí a escasos 50 metros el estacionamiento de ellos y pues no es justo que por nosotros mismos los ciudadanos estemos así pero también hace falta el apoyo de las autoridades cuando vean este tipo de predios como basurones clandestinos pues pasar y recogerlo ¿no? hacer algo porque vean nomás aquí nomás enfrente la cantidad de basura ya una se la quemaron por lo mismo porque pues es demasiada y nadie viene a o nadie le pone solución a esto yo fui May Rodríguez, el Uberoptero, informando para todos ustedes tenemos una sentencia своим adormen fermentación de las autoridades assume para que es de la鳥8, informando para todas estas causadas y ya tiene sus... Gracias.